Y en El Salvador, un total de 1.295 armas de fuego fueron decomisadas en lo que va de este año. El armamento fue trasladado por la Fuerza Armada del país centroamericano hasta las instalaciones de una empresa salvadoreña dedicada a la fabricación de hierro, donde se realizó el proceso de fundido que según la institución castrense es uno de los métodos más seguros para la destrucción de armas. El coronel de la Fuerza Armada salvadoreña, José Blanco, detalló que la mayoría de estas armas fueron utilizadas para cometer ilícitos. Otras presentaban alteraciones de características y tan solo una minoría fue entregada por sus propietarios para la destrucción. Blanco también agregó que la demolición del armamento se realizó en cumplimiento con los artículos 75 y 76 de la Ley de Control y Regulación de Armas y Municiones.